Yo lo que me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. En Navarra, en Aragón, en Castilla y León, en La Rioja... ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganadores. Estoy absolutamente indignado. Me parece que tenemos un presidente del gobierno que no gobierna sino que desgobierna. Que descoordina. Que no responde a los problemas de los vecinos. Que no atiende a las demandas de los agricultores y de los ganaderos. Y en consecuencia me parece que tenemos un presidente del gobierno de espaldas a los problemas de la gente. Y creo que esto se podría haber resuelto. Que podría haberse minorado el impacto de esta riada. Limpiando el cauce de los ríos. Haciendo una política integral de prevención del río del Ebro. Porque no es la primera vez que pasa. Es la cuarta riada que tenemos en un mes. En 2003, en 2007, en 2013, ahora en 2015... Ha vuelto a ocurrir lo que no debía de haber ocurrido. Porque necesitamos un gobierno que gobierne. Que coordine la respuesta. Que esté cerca de la gente. De los agricultores y de los ganaderos. Y que no se encierre en la Moncloa. Y me pregunta es qué coño tiene que pasar en este país. Para que Rajoy pise el barro. Y venga a Aragón. Visite también Aragón. Visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León. Para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores. Yo lo que me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganadores. Estoy absolutamente indignado. Me parece que tenemos un presidente del gobierno que no gobierna, sino que desgobierna. Que descoordina. Que no responde a los problemas de los vecinos. Que no atiende a las demandas de los agricultores y de los ganaderos. Y en consecuencia me parece que tenemos un presidente del gobierno de espaldas a los problemas de la gente. Y creo que esto se podría haber resuelto. Que podría haberse minorado el impacto de esta riada. Porque necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta. Que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos. Y que no se encierre en la Moncloa. Y me pregunta es qué coño tiene que pasar en este país para que pise el barro y venga a Aragón. Visite también Aragón. Visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León. Para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores. Yo lo que me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que salga de la Moncloa y pise el barro? ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que salga de la Moncloa y pise el barro? Por favor. Para atrás. Así lo que hay que hacer es invertir y limpiar el río.